Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy 20 de octubre del 2019 Universitario de Deportes vs César Vallejo Este domingo 20 de octubre juegan por la duodécima fecha del torneo clausura 2019 El duelo está pactado para las 4 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Manziche y será transmitido en directo por Perú Mágico Además podrá seguir todo el fútbol en vivo, coincidencias, video de los goles y minuto a minuto a través de Instagram, el Día de los Deportes No hay oportunidad más propicia para Universitario de Deportes, vuelva la senda del triunfo ante la César Vallejo El líder del torneo clausura 2019 enlaza dos empates consecutivos, sin embargo ningún rival ha podido quitarle su condición de puntero Pero si acortarle distancia, bueno hasta hoy día porque hoy día Cristal goleó 4-0 al Pirata y está puntero, por diferencia de gol Ahora bien, el traspié de Alianza Lima ante Manucci 2-2 en Matute Ha hecho que hoy Universitaria comparta liderato con Esporte Cristal y su eterno rival Pero con chance de sacarle 3 puntos de diferencia, en caso venza a la César Vallejo en Trujillo El reto que podría presumirse enorme por el rico plantel de su rival no lo es tanto debido a la mala racha que vive César Vallejo Tres partidos sin ganar, sin embargo no hay mal que dure tantos encuentros y para el equipo de Chemo del Solar Pocas motivaciones son mejores que lograrlo a costa de Universitario de Deportes Para este partido, Ángel Comiso recuperará a sus tres seleccionados, Aldo Corzo, Armando Alfajeme y Alejandro Jover Es justamente la del enano, la ausencia que más sintió Universitario en el clásico ante Esporte en Cristal Debido a su energía, verticalidad e incidencia a nivel ofensivo No por nada es el futbolista más determinante en lo que va del torneo clausura Con tres goles e igual cantidad de asistencias No obstante, Universitario no podrá contar con todos sus efectivos ante la César Vallejo Alberto Quintero y Gerson Vázquez serán bajas por lesión El panameño sufrió un desgarro ante el parón FIFA Y su puesto lo disputará Pablo de la Cruz y Gary Correa El lateral sufre una facitis en el pie derecho Y su lugar será ocupado por Noelinho Quina Cuyo lugar en la saga lo tomará Cristian Ramos César Vallejo por su parte está obligado a volver al triunfo Para no complicarse en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana La gran incógnita es si Víctor Cedrón ya podrá estar disponible Luego de sufrir una lesión que coincidió con el último triunfo de su club El 3-1 ante el Municipal hace cuatro fechas En todo caso, Chemo del Solar cuenta con jugadores decisivos Como el goleador Santiago Silva y el creador Rachel García Para remover los cimientos de Universitario Las posibles alineaciones del Universitario vs César Vallejo son estas En Universitario estarían Casvalo, Corzo, Velarde, Ramos, Quina, Alfajeme, Barreto, Guarderas, De la Cruz, Jover y Osorio En el cuadro de la César Vallejo estarían Fernández, Requema, Garcés, Fleita, Rodas, Quinteros, Isique, Pacheco, Ramírez, Raciel, García y Silva Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Recuerden que este partido será hoy a las 4 de la tarde en el Estadio Manciche Hasta luego muchachos, cuídense